En enero inician los aumentos a la gasolina, en realidad continúan, no han dejado de darse los aumentos a la gasolina. Todos los meses se está llevando a cabo. Y hay quien dice que es un fracaso de la reforma energética, no es así. A ver, el problema no es el aumento a la gasolina, que es un efecto de la reforma energética. Eso iba a suceder, se los dijimos. El problema es que al entregar Pemex y nuestro petróleo, que aportaba 40% del presupuesto nacional, alguien tiene que pagar ese 40%, ¿quién lo va a pagar? El pueblo, evidentemente. Y entonces mantienen el impuesto, el impuesto especial a productos y servicios, que es más del 20% de impuestos en la gasolina, 7 pesos en promedio, los impuestos completos, entre el 16% del IVA y este impuesto oculto. Y con eso van a querer compensar el 40% que Pemex ha dejado de entregar. Por eso nosotros les decíamos que era muy grave el remate de Petróleos Mexicanos, la entrega a las transnacionales. Decían que la competencia que iba a bajar el precio engañaron, engañaron a sabiendas, engañó Peña, engañó la dirigencia de Acción Nacional, engañaron todos los que firmaron el pacto contra México, la cúpula del PRI, del PAN y del PRD. Y ahora la gente está indignada y la pregunta es qué vamos a hacer. Hay una protesta el 1 de enero, muy bien, pero me parece que las protestas deben ir encaminadas a lograr la renuncia de Peña Nieto. A ver, tenía ya 80% de repudio antes de esta medida absolutamente impopular. Están claros que van a perder la elección y es evidente que no van a respetar el resultado de la elección. Por eso es que nosotros debemos hacer que se vayan ya, no debemos seguir esperando. ¿Cómo? De manera no violenta hay que hacer una gran rebelión. Con lo que hemos estado insistiendo, la desobediencia civil, yo estoy insistiendo, lo he demostrado, que se puede ir a las gasolineras y no pagar el impuesto correspondiente. Si lo hacemos uno, cien mil, diez mil, pues es algo, pero no es suficiente. Si lo hacemos millones, demostramos el poder de la gente, no pueden recaudar los impuestos que quieren y estarían en el inicio del término de su desgobierno, que los obligaríamos a irse, se empezaría a manifestar el poder del pueblo. Yo he estado dudando sobre la fecha, la iba a correr hasta el 5 de febrero, pero estoy proponiendo que sea el 14 de enero. La vuelvo a poner en el centro. Al mediodía vayamos a la gasolinería y dividimos entre 1.35 la cantidad que salga en el despachador y solo se pagará el resultado, que será menos de la cantidad ahí mencionada. O sea, le descontaríamos el 35% en promedio de impuestos que le están cargando al precio de la gasolina. Es ilegal, es público, es no violenta, es consciente. No les alcanzan las cárceles para millones llevarnos a la cárcel por no pagar. Además de quien tiene que meter la demanda es la Secretaría de Hacienda, porque lo que estamos haciendo no es robar, simplemente estamos dejando de pagar los impuestos correspondientes. Así que los convoco 14 de enero, mediodía, en las gasolineras de sus comunidades organizados para llegar a realizar este proceso de desobediencia. Días antes voy a explicar con detalle el procedimiento.